profundicemos ahí porque yo le decía que nos depara el destino imagínese a colombia con una industria petrolera debilitada o desapareciendo una industria petrolera más si golpeada como se imagina usted esa colombia para que la gente entienda por qué a pesar de que es necesario hacer esa transición pues hacerla abruptamente puede ser catastrófico no colombia sin petróleo se mete en un problema gravísimo el concierta alegría actitud como alegrón entonces dice no lo reemplazamos por turistas no se puede reemplazar por turistas no es cierto que haya como hacerlo de entrada porque la plata de los turistas la plata que traigan los turistas no es del estado sino de la gente de los hoteles restaurantes o lo que sea hace cuatro años acuérdense que dijo que esto se iba a resolver con aguacates exportando aguacates y ya bueno afortunadamente ya no existió más en ese absurdo que echó pero además digamos esto y que usted para traer turistas o vender aguacates no tiene tampoco que acabar con el petróleo es que eso eso es absurdo eso no lo está haciendo nadie pero además no es verdad que en el mundo el petróleo se vaya a acabar en el corto plazo eso no es cierto no es cierto Biden el presidente de eeuu calcula que el negocio petrolero grande habrá por lo menos hasta el 2050 pues y mucho después de eso él dice Biden dice que en el 2050 todavía el 70 por ciento de la energía que se consumirá en el mundo tendrá origen en el petróleo entonces entonces no no extraerlo y no exportarlo es un absurdo además porque exportar petróleo no le hace ningún daño a colombia uno absolutamente ninguno buscarlo tampoco le hace ningún daño extraerlo tampoco y si no tuviéramos petróleo y gasolina y ACPM para nuestros vehículos y para otras necesidades la cocina por ejemplo tendríamos que importar esos combustibles porque no hay cómo reemplazarlos no es cierto que Colombia pueda reemplazar el consumo de petróleo y de carbón y de gasolina y de gas en el corto plazo es realmente un absurdo esto es casi increíble que estemos en esta discusión lo que pasa es que la personalidad de Gustavo Petro es una personalidad tremendamente complicada que nos que nos ha entrampado en este en este asunto